¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este Café Omni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un gato muy particular, el cual está en un geriátrico y ya predijo más de 100 muertes. Un gato predice las muertes en un geriátrico, ya lleva más de 100 aciertos. El felino se llama Oscar y está en una residencia de Estados Unidos. Su historia se volvió viral por su grado de efectividad. Un gato llamado Oscar, que habita un geriátrico en Estados Unidos, tiene la aparente habilidad de predecir la muerte de los pacientes, ya que los visita antes de que fallezcan. Por su alto grado de efectividad lo apodaron el mensajero de la muerte. En el geriátrico de Rhode Island, el gato llegó a acertar la muerte de más de 100 residentes de la clínica, por lo que parece que es algo que va más allá de una casualidad. Y ese fue mi gatito, ojo, no el del geriátrico. Oscar, Oscar, no se equivoca, parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir, explicó David Sosa, médico especializado en geriatría en la revista The New England Journal of Medicine. En el geriátrico acogieron al felino hace 15 años y hasta el momento tiene un alto grado de eficacia. Oscar llegó allí gracias a un trabajador del lugar que lo encontró cuando estaba en la calle. Lo más insólito es que hicieron la prueba de llevar al gato a una habitación donde había un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se iba al cuarto de otro anciano. ¿Qué pasó? El primer paciente vivió unos días más y la otra persona murió. Joan Tenno, directora y profesora de salud de la Universidad Brown, que atiende a los pacientes de esa clínica, aclaró que el gato siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas, aunque opinó que no cree que tenga facultades paranormales. En ese sentido lo atribuyó a que se puede deber a una explicación química. Si bien es una habilidad que el gato tiene desde hace tiempo, lo llamativo es que este año pasó la barrera de las 100 muertes acertadas y su historia recorrió las redes sociales. Y esto según el sitio infobye.com.ar nos recuerda a la diosa egipcia Bastet, ¿no? Pero también Anubis, obviamente, que no era un gato, o sea, era precisamente el chacal, Anubis, quien venía a llevar a quienes partían, obviamente, al inframundo, a acompañarlo, a acompañar esa alma. Y bueno, en este caso Oscar es quien detecta, de algún modo ayuda o acompaña quizás a esa persona a trascender a su alma. Y bueno, o sea, un caso muy interesante, no es el único a nivel mundial, de hecho, han habido casos similares o parecidos de gatos que también, ¿no? Se quedaban en una parte de la cama del enfermo y, bueno, acertaban que esa era la persona que, bueno, iba a fallecer. Así que espero que les haya gustado, bueno, a investigar más al respecto. Obviamente estar atentos a este gato, a ver si vuelve a aparecer en otra noticia, esperemos que no. Pero bueno, también por el mote que lleva o le pusieron el mensajero de la muerte, también como decía hasta médica, o sea, sí se puede deber a una causa química. Ya que, bueno, las personas que están internadas en determinados nosocomios, ¿no? O clínicas, bueno, sí tienen, o sea, a nivel químico, o sea, es como que despiden quizás olores y demás. Y bueno, los gatos, o en algunas cosas los perros, ¿no? También se dan cuenta, como también cuando la persona despide una sustancia que detecta, en ellos, ¿no? O sea, ellos pueden detectar el miedo en los humanos. Así que, pero bueno, un caso muy, muy interesante, el de Oscar, el gato que predijo estas muertes. Espero que estén muy bien, disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y se van hasta el próximo video. Adiós.